Buenas tardes, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Irene Stone, seré la moderadora del foro de candidatos para el concilio de Santa Bárbara del primer distrito esta tarde. El distrito generalmente cubre el lado de Santa Bárbara desde el mar hasta State Street, hasta el Cañón Perdido y el Corredor de Salinas. Les doy la bienvenida por parte del Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes. La Liga de Mujeres Votantes nos partidista y da la bienvenida a ambos mujeres y hombres como miembros o donantes de nuestras actividades educativas. Nosotros no apoyamos ni oponemos a partidos políticos o candidatos a cargos públicos. Nosotros hacemos estos foros para que pueda tener la oportunidad de ver y escuchar a los candidatos, hacer algunas preguntas y pueda tomar una decisión. Nos da gusto patrocinar este foro con la Biblioteca Pública Santa Bárbara. Queremos agradecer a Transilpro por interpretar el foro del inglés al español. Hay audífonos disponibles, aparatos auriculares, también a Gary Atkins por el Sistema de Sonido. Este foro será transmitido en vivo por TVSB y va a estar grabado y transmitido en los canales 17 y 71. Y está también en la disposición de la Liga Local de Mujeres Votantes y en la página de Internet y de YouTube. Por favor, ve a LWVSantabarbara.org. Los materiales de los candidatos están sobre la mesa en parte de atrás junto a la información sobre la Liga de Mujeres Votantes. Todos son bienvenidos a unirse a la Liga. Hay becas disponibles y también hacer una contribución deducible de impuestos al Fondo de Educación, a LWVSB, que financia los programas de educación electoral. Absténganse de arrebatos y exhibiciones, carteles, camisetas, etc. Mantenga sus aplausos hasta el final del foro. Esto nos ayudará a discutir más preguntas y mantener un tono neutral. También apague todos los teléfonos celulares como cortesía. No se permiten videos no autorizados. Nos gustaría dar la bienvenida a los candidatos para la ciudad de Santa Bárbara, para el primer distrito del concilio. Los candidatos en orden alfabético, Cruzito Herrera Cruz, Jason Domingos y Alejandra Gutiérrez. Se entregaron tarjetas en la puerta para enviar sus preguntas para los candidatos durante la segunda parte del foro. Si necesita una tarjeta, haga una seña para uno de los voluntarios de la sala. Es importante que su tarjeta tenga un encabezado en la parte superior que indique su tema. Cada tarjeta debe contener una pregunta sobre un solo tema. Las tarjetas serán revisadas por un panel y las preguntas serán agrupadas por tema. Cuando su pregunta esté lista, espere a que se la recoja. Así es como funciona el foro. Los candidatos harán una declaración breve de apertura, hasta dos minutos. Yo haré las preguntas que tengamos con el tiempo disponible. Cada candidato responderá hasta un minuto y medio de respuesta. Los candidatos responderán tantas preguntas como sean disponibles dentro del límite de tiempo. Cada uno tendrá la oportunidad de una breve declaración final. Final, empecemos. Primero comenzaremos con las declaraciones de apertura. Por sorteo, comenzaremos con el señor Domínguez. Gracias. Quiero comenzar agradeciendo a la Liga de Mujeres Votantes por patrocinar este foro. Yo creo que es importante que la gente participe y que la gente que vota participe. Mientras más gente se registre y más gente vota, va a ser mejor. Quiero agradecer a todos por venir al debate. Estoy emocionante de hablar sobre los temas que le importan a las personas del distrito número uno. Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho en mi primer término. Yo crecí con muchos de los mismos problemas que enfrenta Santa Bárbara, como las viviendas, estacionamientos, crimen, desarrollo del medio ambiente. Mi papá estaba en Corea. A mí, crecimos con mi mamá y nuestros abuelos. Cuando estamos creciendo, nuestros padres se graduaron de las universidades y nuestra vida se revolvió alrededor de la educación. Yo, por un tiempo corto, fui maestro de preparatoria y mucho de la razón por la que ahora estoy involucrado y lo he estado por 30 años. Y yo he sido un maestro, abogado y yo trato de encontrar soluciones efectivas a los problemas que tenemos. Señora Gutiérrez, buenas tardes a todos. Me llamo Alejandra Gutiérrez. Yo nací y crecí en Santa Bárbara, en este distrito, solamente a una cuadra de la biblioteca. Soy local y estoy corriendo. Me estoy postulando porque yo me gusta resolver problemas. He trabajado para el distrito escolar por 20 años y trabajando con estudiantes de preparatoria que quieren ir a la universidad y ayudándole a los papás a ser abogados por sus hijos y a participar en la comunidad. Mi meta más grande ha sido involucrar a las personas y poderles dar una voz. Y con yo postulándome, he podido involucrar a muchas más gentes jóvenes. Trabajé en la escuela Franklin por cinco años como directora de los servicios, en donde proveímos muchos diferentes tipos de servicio. Y no solamente en la escuela, sino en general en la comunidad. Las calificaciones subieron drásticamente y ahora son una de las escuelas primarias con calificaciones más altas en Santa Bárbara. Gracias. Y señor Cruz, gracias a las mujeres votantes y a los empleados de la biblioteca de Elisa. y tan Regular. Mi nombre es Cruzito Herrera Cruz. Yo nací y crecí en esta comunidad de Santa Bárbara y fui a instituciones educacionales aquí. Y este proyecto permite empezar de nuevo. No podemos oírlo. ¿No? Ahora sí. en diferentes idiomas decimos buenas tardes gracias por estar aquí, gracias a la Liga de Mujeres Votantes y por todos los miembros de la biblioteca mi nombre es Cruzito Herrera Cruz nací y crecí en Santa Bárbara fui a través de las instituciones educacionales aquí en nuestra comunidad local yo fui parte de los tornados del 89 de los Dons y ahora han sido unas cuantas décadas de campeonatos fui al City College estuve involucrado en el movimiento estudiantil Chicano Aslan Mecha y con ellos aprendimos a ser activos hicimos proyectos para hacer más bello la ciudad nuestra comunidad después fui a la Universidad de California en Santa Bárbara porque aprendí cuando fui un trustee aprendí que la única manera que podemos hacer un cambio es involucrándonos por eso me cambié mi enfoque a ciencias políticas y tengo mi bachillerato en ciencia política y he podido ver los temas que afectan nuestra comunidad cuando me gradué de la universidad en el 89 recientemente publiqué un libro sobre los estudios de Mecha he ayudado a preparar impuestos por muchos años y tengo bastantes clientes y conozco la economía local gracias ahora empezaremos con una pregunta en general empezaremos con la señora Gutiérrez el papel bajo el estatuto de la ciudad el ayuntamiento actúa para toda la ciudad y tiene obligaciones financieras con respeto a fondos públicos de la ciudad cómo equilibrará servir y proteger la ciudad entera con escuchar y respetar a la gente del primer distrito yo pienso que la seguridad pública es lo más importante y tenemos que pensar en el medio ambiente la educación, las bibliotecas son muy importantes también representar y poder respetar y poder representar a las personas del primer distrito es tomarlos en mente cuando tomo decisiones en el concilio pero también pensar en cómo los temas van a afectar a la ciudad en general y poder hacer llegar a compromisos y trabajar con otros consejeros en el concilio es muy importante señor Cruz pienso que es crítico es una de las responsabilidades al enfocarse en el distrito y ayudar con infraestructura transportación, vivienda necesidades educacionales pero en términos de desarrollo comunitario son importantes los servicios humanos entonces la estructura de lo que sucede y es importante para el distrito uno va a ser bueno para el resto de la comunidad entonces es importante ver a todos los diferentes distritos y ver qué es lo que es importante pero se necesitan combinaciones de mayorías entonces es importante trabajar con sus colegas en el concilio para poder llenar las metas del primer distrito bueno, lo más corto es lo haré igual que lo he estado haciendo en los últimos cuatro años que es no enfocándome en ellos sino hacer la cosa correcta en cada situación permitir que nuestros empleados que son muy competentes puedan balancear las necesidades de los residentes ellos saben dónde están los problemas de infraestructura y ellos nos dicen cuáles son las prioridades comenzaremos con los hoyos los bachos más grandes en cualquier distrito aunque no sea mi distrito las comunidades tienen muchos útiles para dar el poder y sacar las manos de intereses especiales y dárselos a las personas hemos tenido la oportunidad de tener elecciones por distrito que son excelentes porque le quitan el dinero a las manos de los intereses especiales 1,200 habían sido la gente que salía a votar en mi distrito pero en mi primera elección hace cuatro años subieron a doscientas a dos mil personas las que votaron entonces tuve más el doble de cualquier otro de mis oponentes mientras no tratemos de crear un problema en el sistema yo pienso que está bien la manera en la que están las reglas bien, seguiremos a la siguiente pregunta con el señor Cruz la pregunta es como comunicación cómo se comunicará con sus electores tendrá horario de oficina se comunicará por Facebook otros sites en el web qué procesos utilizará yo pienso que son múltiples cosas tener diferentes lugares en donde lo puedan contactar sus electores votantes personas que no son votantes tendría una página de internet horas en la concilia en el concilio sería un trabajo de ocho a cinco y después de cinco a nueve con la comunidad Facebook entonces hay diferentes cosas uno iría a las diferentes casas tener sus horas en la página de internet como mis amigos yo vivo y trabajo aquí llegué al distrito el 98 trabajo en Milpas y vivo en Milpas y después voy a mi trabajo en City Hall de la guerra entonces yo estoy como en un triángulo andando en carro y en bicicleta para mí es importante ver a las gentes en persona y luego por email por teléfono en juntas y yo he estado muy orgulloso de la manera que hemos podido alcanzar a los residentes algunos miembros de nuestra sociedad para alcanzar a la gente y en realidad no hay ningún truco solamente se trata de ser pendiente estar pendiente y poder venir y llegar uno a donde tiene que estar y traje tarjetas para registrarse pero se me olvidó que las mujeres votantes tenían muchas con un trabajo previo nosotros entrenábamos a las personas a que fueran a las juntas del concilio y a las juntas de los supervisores para y especialmente personas que no tenían esa cultura entonces ha sido fácil sacar a la gente a llegar y la señora Gutiérrez nuestro trabajo es asegurarnos de que hagamos esta relación accesible yo pienso que ha sido difícil involucrar a los estudiantes y a los padres pero lo he podido hacer porque pienso a cosas diferentes no solamente me siento en mi oficina y en mis horas de oficina sino salgo mucho tengo horas de oficina después de las 5 de la tarde yo creo que Facebook el internet es importante pero estar accesible y hacer lo que uno dice y llegar a donde está una persona disponible los parques lugares locales y donde están las personas de un distrito porque la representación tiene que ver con este contacto con los residentes la siguiente pregunta comenzando con el señor Domínguez es hay servicios de miembros a la comunidad de habla hispana ¿cómo se asegurará a que las personas del distrito cuyo idioma principal es español entiendan las reglas información y servicios del gobierno en la ciudad? con California Legal Rural Aid y cuando fui a la escuela de leyes fui organizador en Los Ángeles con una comunidad de habla hispana y cuando estaba en la en la escuela de leyes yo sentí que mi español no estaba muy bien entonces fui a la UNA y a hablar en español a practicar mi español durante el mismo tiempo de NAFTA que fue interesante pero yo pienso que estar ahí hacer el trabajo muchos de nuestros clientes eran del lado este mi familia del lado de mi papá es de Jalisco entonces entiendo muy bien culturalmente a la comunidad es fácil para mí llegar a su casa y sentirme bienvenido y darles la bienvenida a la ciudad mis papás los dos son de México crecí hablando español soy bicultural y bilingüe he trabajado por 20 años con la comunidad latina especialmente la comunidad inmigrante conozco muy bien mi distrito otra vez yo crecí y nací aquí y conozco mucho de las barreras y obstáculos que tienen mi prioridad es traerle la información y no solamente es a través de una carta o algo por escrito sino tener juntas en español y tener interpretación en inglés pero he tenido mucho éxito trabajando en la preparatoria involucrando a los papás y en la escuela Franklin nuestras juntas están llenas casi siempre y los papás son de habla hispana me puedo comunicar muy bien en español entonces para mí es muy importante en el concilio poder diseminar la información al público y señor Cruz yo pienso que es algo crítico que el segundo idioma más importante es el español estamos diciendo que tenemos que compartir la ordenanza en español el censo de 2020 es muy importante para la ciudad y para el estado si no nos podemos comunicar con nuestra comunidad para el censo vamos a perder muchos recursos en el futuro y va a haber una falta de conexión el censo de 2020 va a implementar los números que se necesitan para más recursos del estado y del federal y es muy importante las personas que están escuchando ser bilingüe es crítico pero también tricular tricultural entender a la comunidad indígena la comunidad del medio ambiente es importante tenemos que ser inclusivos porque somos multiculturales gracias gracias la siguiente pregunta es cuáles son las principales preocupaciones de los residentes del primer distrito y qué hará sobre ello la primera preocupación la preocupación más importante para el primer distrito yo diría que la vivienda y la falta de vivienda y son temas que tenemos obviamente en todo el estado hay muchos apartamentos que están en malas situaciones y muchas gentes que viven en el primer distrito tienen muchos trabajos las gentes dicen que las personas en nuestro distrito no están involucradas pero si lo están pero tienen otras prioridades tienen que sobrevivir muchas personas no hablan con sus caseros para que les arreglen las ventanas o las pipas porque les da miedo que les suban la renta también tenemos a muchas personas sin alojamiento esta organización de PATH y está trabajando hacia este programa pero muchas personas que son dueños de casas se preocupan y se quejan de que las personas sin viviendas están entrando a estas casas a estas propiedades y luego hay mucha gente joven que también están viviendo en los sofás yo trabajo con muchos padres que viven en su carro que no tienen donde vivir y se estacionan en estacionamientos públicos y necesitamos más casas inclusionarias y para los trabajadores gracias y señor Cruz si yo pienso que es crítico en previas elecciones en las que he participado estaba 7 8 9 11 13 y ahora este año he tenido tenacidad porque la infraestructura del primer distrito es de muchas disciplinas la vivienda es importante que exista y que sea accesible que está subiendo los costos y los precios de todo queremos saber cómo desarrollar más viviendas tenemos que ver el RHNA y tenemos que trabajar con la comisión de planeación y la housing authority y el concilio para poder proveer casas a personas que no tienen ingresos personas que apenas están sacando saliendo de la pobreza en nuestro distrito necesitamos todo tipo de viviendas la infraestructura de todo nuestro distrito es importante de las calles la luz yo he sido la conexión al housing authority y también he hablado con los rentantes con los inquilinos y una de las cosas es que no estábamos llegando a nuestra meta de construir la suficiente cantidad de casas para personas que trabajan entonces algo que estamos haciendo mucho estábamos deshaciéndonos de casas que estaban a un buen precio entonces trabajé mucho por cuatro años y casi pudimos llegar a 15% de casas inclusivas pero llegamos solamente al 10% también hemos pedido diferentes fondos y estamos utilizando lugares comunes donde las personas viven y la tierra le pertenece a ciertas organizaciones pero estamos trabajando en los puentes los parques en Milpas tenemos nuevos diseños equipo en el cabrillo y en el centro que va a volver a abrir si parece ser que la vivienda es lo más importante si podemos decir cuál es su enfoque para proporcionar vivienda para todos los segmentos económicos de la ciudad por ejemplo significación vivienda pública mejorar la revisión de desarrollo condiciones inclusivas y desarrollos favorables al tránsito pienso que tenemos que ver un distrito de Milpas y tenemos que ver un tipo de desarrollo en donde se puede utilizar para viviendas y negocios como el 7-11 y también cambiar la burocracia en el departamento de planificación algunas de las ordenanzas tienen que ser cambiadas o mejoradas para que sean más eficientes hay mucha burocracia y hay muchas personas es un club de 100 mil dólares muchos administradores que les pagan mucho dinero que están opuestos a los servicios de nuestras residentes entonces se trata de trabajar con la comisión de planificación por ejemplo el San Barber Bank and Trust tiene un fondo en donde puede proveer ayuda para proveer viviendas pero porque hay mucho esfuerzo en las personas que están hasta mero abajo de las finanzas algunas de las ideas que mencioné en la última respuesta agregaría más viviendas en el centro y yo pienso que la mayor parte de las personas están de acuerdo y hablando de esto en el concilio yo pienso que más y más personas están a favor y pienso que es importante porque es un área en donde las gentes pueden trabajar y vivir y no meterse a su auto uno de los problemas que hemos notado si viven aquí en el este se necesitan más estacionamientos más tráfico y no vamos a hacer más estacionamientos vamos a tener un freeway más amplio y nada más va a crear más tráfico lo que yo propongo es subir los pagos de los residentes me gustaría también incrementar la industria de educación porque serían dos victorias una mejores salarios para las personas en las instituciones educacionales y los estudiantes tendrían también mejor salario al graduarse yo fui maestro en el colegio de leyes y estas son maneras en las que se pueden mejorar las situaciones y Andrea Gutiérrez yo estoy de acuerdo con Jason Dominguez que más viviendas en el centro es importante y el estacionamiento es algo muy grande en el primer distrito y han visto los estacionamientos que se quedan vacíos en la noche en el centro hay como dijo el señor Dominguez hay muchos servicios pero también la autoridad de viviendas ha proveído casas viviendas para personas con bajos ingresos pero también se tiene que trabajar con personas que desarrollan para trabajar en las viviendas inclusivas pero también tenemos que trabajar en viviendas para personas que trabajan porque por ejemplo el año pasado con las emergencias personas que nos ayudan al diario policías bomberos personas que trabajan en el hospital estaban desesperados para que pudiera venir la gente llegar y ayudar entonces la gente si trabaja aquí debería de poder vivir aquí ok vamos a ver otro tema que tiene ver con el lado este y eso es la calle de Milpas cuál es su visión para la calle de Milpas empezamos con el señor domínguez tuvimos una junta en donde todos participaron pusieron las ideas necesidades y soluciones y es fantástico ese proceso en donde la comunidad empieza a trabajar junto una de las cosas que escuché fue tráfico de círculos en Milpas eso ayudaría a quitar las señales de tráfico y sería como hacerlo una una comunidad me gustaría ver banquetas más amplias nuevos árboles hay problemas con las raíces de los árboles que existen ahorita me gustaría ver que más gente camine y ande en su bicicleta en Milpas y desafortunadamente solamente 5 o 10% de los estudiantes van a las escuelas cuando yo estaba creciendo eran 50% entonces desafortunadamente es mucho más bajo ahora y queremos que sea mucho más seguro para ellos y también enfocarnos en apoyar los negocios pequeños ayudarles a que la ciudad ayude a pasarlos por el sistema más rápido hay veces si uno es dueño de un negocio cuesta muchísimo tiempo y dinero a mejorar su techo por ejemplo y para el área de Milpas yo crecí en el primer distrito Milpas necesita que las banquetas estén arregladas que estén limpias y yo he estado caminando en Milpas y lo que dicen las personas del primer distrito es que necesitan calles limpias y banquetas más grandes también mencionaron los procesos los permisos y toma mucho tiempo y son caros entonces así de fácil que es a coleccionar el colectar el dinero también deben responder mucho más rápidamente la ciudad tiene la reputación de no ser muy amigable a las gentes que quieren traer negocios y tenemos que trabajar mejor con ellos milpas milpas yo crecí aquí y los negocios eran le pertenecían a personas locales y necesitamos seguir protegiendo a las personas que son dueños de negocios y son locales necesitamos dejarles poder competir con todas los negocios de tecnología es crítico el corredor de milpas siempre ha sido ignorado y los esfuerzos de desarrollo del corredor de milpas y un tipo de grupo como este que pasó esta semana es crítico como se puede fundar algo así y se es con un distrito de mejoría de negocios y ayudaría porque se se podría recolectar dinero y utilizarlo para desarrollar la calle se puede hacer por una ordenanza o se puede utilizar al poner ciertos impuestos en casas o en negocios en ese distrito y esto se puede hacer de una manera de legislación y no tiene que ser por una elección o una medida en la boleta otra cosa otro tema que salió es la vivienda cuál es su enfoque qué se debe hacer con la ruta empezaremos con la dificultad de poder tener viviendas y queremos saber si es la falta de aplicación a la ley servicios oficiales servicios de bienestar y salud mental oferta de viviendas o una combinación necesitamos trabajar con la policía con salud mental con las organizaciones que ya están trabajando con las personas que viven en la calle tenemos que ver estas situaciones caso por caso porque no podemos generalizar hay gentes que tienen adicción pero también hay gentes que están viviendo en sus carros también hay estudiantes no solamente de colegios sino también la preparatoria que no tienen donde vivir entonces yo sé que la policía tienen muy mala reputación por no hacer lo suficiente pero nada más arrestar a las gentes y meternas a la cárcel no va a solucionar nada tenemos que proveer viviendas es crítico porque es parte del desarrollo comunitario bajo parques y recreación porque los dineros siempre yo he estudiado los presupuestos y siempre ha sido 1.5 1.6 millones si quieren dar más servicios para las personas que están trabajando en proveer servicios para las personas que no tienen viviendas se tiene que dar más dinero para proveer más servicios cuando me gradué el 89 en la universidad yo trabajé en organizaciones para proveer más servicios utilicé el ser bicultural y bilingüe para poder dar más poder a las personas involucradas con diferentes organizaciones entonces se debe de incrementar los dineros y la infraestructura ahora se ha hecho muchos esfuerzos sobre las condiciones inclusivas pero eso no ha ayudado a las viviendas para personas que no tienen viviendas y va a pasar como lo que acaba de pasar acá en frente del estacionamiento como algunas de sus otras preguntas cuando preguntó esto es todo esto la respuesta es todo se necesitan más viviendas más a enforzar las reglas más servicios sociales son muchas cosas que se tienen que implementar muchas soluciones pequeñas una de las ideas con las que yo estoy trabajando en un colega del concilio es un grupo de personas sin vivienda igual que la ciudad de Oxnard en donde traemos expertos y vemos lo que sí funciona y lo hacemos más y si no funciona lo dejamos de hacer yo fui una conexión al departamento de desarrollo y con mi trabajo de Legal Aid Foundation nosotros ayudamos a defender a los inquilinos cuando fue la recesión hay ciertos procesos en las cortes con gentes que no han sido buenas personas hacia sus inquilinos entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y nada más tenemos que prestar atención a que no se nos vaya ninguna oportunidad la siguiente pregunta tiene que ver con gentrificación cree que Santa Bárbara y el lado este en particular está pasando por una gentrificación de vecindario que afecta a residentes y pequeñas empresas negativamente si es así que hará para promover la armonía y la vitalidad de la comunidad empezaremos con el señor Cruz la gentrificación económica si está sucediendo en nuestra comunidad bajo el plan general las condiciones inclusivas suceden para los brackets más altos y no está ignorando a los que son más a las personas que están más en riesgo pero vemos lo que pasó en el 219 Haley esa propuesta de quitar las casitas que existían que existe ahorita para personas de bajo ingreso van a ser departamentos muy caros que ya no pueden ya no se van a poder utilizar muchas personas que no son de aquí están viniendo porque les gusta la ecología la tierra el agua el aire pero cuando hablamos de la gentrificación cultural también está sucediendo en donde una comunidad no es representativa sus deseos no están bajo consideración eso también está sucediendo y ha sido un cambio porque las elecciones de distrito han ayudado a que haya muchas personas cafés a que traten de tener mejores distritos y hacer un cambio y está pasando muchas de nuestras comunidades fueron afectadas por el programa de desarrollo por el gobernador y yo trabajé en Modesto para tratar de traer este dinero de nuevo y lo que hace eso es que cuando mejora los impuestos entonces la ciudad tiene más dinero para invertir no solamente en infraestructura sino en viviendas entonces es algo que desapareció una vez que desapareció ese dinero hay un proyecto similar en donde si las hay un programa similar que si sube los impuestos de ventas nosotros podríamos utilizar ese dinero e invertirlo a que sobrevivan empresas pequeñas y en hacer más desarrollos siempre queremos que siempre queremos enfocarnos en situaciones donde todos ganan no queremos una solución en donde unos ganan a costo de otros hemos tenido casi 10 años de crecimiento económico ha sido un poco débil pero sigue siendo un crecimiento entonces por lo menos no es un problema no es el problema opuesto yo pienso que la gentrificación definitivamente está sucediendo está sucediendo en otras ciudades grandes también pero lo veo más que está afectando nuestros negocios pequeños y yo pienso que la ciudad y la comunidad en general tiene que ayudar a educar a las personas que son dueños de negocios pequeños y ayudar a traer a más individuos locales a que inviertan en nuestra comunidad yo cuando estaba creciendo teníamos la tienda de Big Dog y todos estábamos muy orgullosos de ir y comprar esas camisetas pero tenemos que tener orgullo y caminar y trabajar como una comunidad y respetar las diferentes puntos de vista y las necesidades pero especialmente en el área de Milpas ayudar a los pequeños negocios a tener éxito bueno para nuestra última pregunta antes del descanso vamos a hablar sobre los precios económicos sobre la crisis climática que debemos hacer con respeto a la crisis climática yo estudié en Berkeley y después fui a Alemania a la universidad de Heidenberg y hablamos sobre cómo las diferentes regiones pueden cooperar y yo estoy en el comité tratando de ver cómo nos va a afectar el incremento de agua de mar y también el transporte no estamos dejando de utilizar energía alternativa estamos viendo oportunidades de más trabajos en energía alternativa las personas deben de venir a Santa Bárbara a ver cómo desarrollamos energía solar con nuestra infraestructura española especialmente siendo que el día de la tierra comenzó aquí yo fui a la universidad de California de Santa Bárbara aquí y yo he ido a la comisión costar y yo estoy en el grupo de la liga de ciudades con la comisión costal sobre qué es lo que tenemos que hacer yo pienso que Santa Bárbara ha hecho un muy buen trabajo trayendo hablando sobre los problemas de la crisis climática como el señor Domínguez ha hablado sobre esto yo pienso que me gusta mucho que la meta de que para 20-30 utilicemos una mayoría de energía que se puede volver a utilizar y hemos hecho un buen trabajo con las organizaciones que representan a la ciudad en diferentes niveles vamos a necesitar crear un grupo de ecología nosotros nos preocupa no solamente que suba el nivel del mar pero también un terremoto también cuando cae el lodo la falta de agua también tenemos que lidiar con el agua también lidiar con acueductos poder capturar esa agua que nos cae como podemos usarla de nuevo o recrear algún tipo de utilizarla como creamos viviendas que son accesibles pero tomando en cuenta esos problemas ecológicos y climáticos como es eso como se verá en el futuro y viendo algo desde el punto de vista indígena estoy muy consciente de lo que nos provee la tierra madre como lo que es la tierra el agua el fuego y que pasa si no hay electricidad de nuevo al programa ahora pasamos a la parte de la tarde donde presentamos preguntas de la audiencia a los candidatos cada candidato tendrá un minuto y medio para responder a cada una de esas preguntas empezaremos con con la pregunta sobre la salvación que quiere comprar una propiedad y hacer un albergue en alizos y que piensan y si no se quieren que se haga aquí en donde sería bueno señora Gutiérrez el proyecto el proyecto de alizos es un proyecto perfecto de la falta de comunicación el lunes hubo una junta y muchos miembros de la comunidad estaban preocupados de la seguridad de sus hijos el valor de la propiedad pero este proyecto es ideal viviendas de transición son han funcionado tenemos que tomar en consideración los vecinos que van a lidiar con las personas y viviendas que van a estar aquí y hay muchas faltas a respuestas pero la ciudad debía haber hecho un mejor trabajo con la comunicación con los vecinos el señor Dominguez dijo que solamente estaba al principio pero en una junta antes del lunes habían dicho que este proyecto estaba listo para que lo repasaran entonces eso significa que no es nuevo entonces cuando un proyecto viene al concilio el representante tiene que venir y traerlo al distrito y presentarlo en el distrito las ideas son buenas pero tenemos que resolverlas señor Cruz es un tema muy sensible por todas las personas alrededor del proyecto de Aliso yo estoy contra él estoy contra él por lo que he leído en los artículos que fueron impresos parece ir contra el ambiente de esa comunidad puede ser rediseñado a lo mejor en el centro de negocios donde hay menos unidades residenciales está en las etapas preliminares pero hay muchas personas en contra y muchos dueños de negocios contra ellos se necesita considerar en otro lugar yo estoy de acuerdo con el señor Cruz y pienso que es la primera vez que he estado de acuerdo con la señora Gutiérrez yo pensé que esto está en el lugar incorrecto necesitamos servicio servicios tóxicos pero no se pondría en un lugar en donde vienen las familias pero por ejemplo los en un proyecto en los ángeles similar alivia un proyecto en con significativa separación de los residentes mientras que aquí están poniendo a 14 residentes con problemas de alcohol y sustancias en medio de un lugar en donde muchos de nuestros vecinos residentes pobres o los más pobres no pueden defenderse de cosas que están pasando en sus vecindarios también estamos hablando sobre programas de estacionamiento quieren 10 unidades y solamente 3 lugares de estacionamiento todos ustedes han mostrado interés en tratar de encontrar un mejor lugar en donde puedan pertenecer para que no asuste a los vecinos la siguiente pregunta tiene que ver con la densidad con el tamaño de densidad que se tiene que hacer para estar en la ley de densidad como se debería implementar deberíamos hacer edificios de 3 y 4 pisos en Milpas desde un punto de arquitectura tiene que ser algo similar a lo que ya está por ejemplo el Milpas el 7-11 de Milpas no va con el resto de la estructura es igual lo que está pasando en Alizos igual que lo que pasa en el 2019 de Haiti Street entonces al crear una póliza de AUD ha sido una meta para el concilio recientemente queremos distribuir los proyectos de una manera igual en los seis distritos definitivamente no los edificios de cuatro pisos no son compatibles en Milpas en donde solamente hay edificios de un piso no hay sentido no tiene sentido un edificio de cuatro pisos donde el resto son de un piso pero esto fue negado por uno de los comités pero el alcalde y ciertos concejales cambiaron esa decisión pero ahora hemos trabajado en que haya vías de bicicletas y ahora va a haber un edificio de cuatro pisos y como vamos a resurrectar el centro no va a ser de una manera no va a ser poniendo edificios grandotes en este caso todavía no tenemos dos delineamientos de diseño porque el alcalde tenía una idea diferente pero yo pienso que si seguimos trabajando podemos llegar a ello también pienso que necesitamos más representación local en nuestras mesas directivas y comisiones yo pienso que cuando hablamos sobre nuevo desarrollo en la ciudad ya sea de vivienda o negocios y hasta en las calles de la ciudad pienso que los administradores y desarrolladores tienen que caminar la calle y ver qué es lo que es posible porque no necesariamente lo que parece buena idea se puede implementar bien la siguiente idea la pregunta es sobre el funk song que debería de hacer la ciudad sobre los efectos de estacionamiento uso de alcohol en las en las vecindarios alrededor el funk song es en el área costal que significa que la mayor parte del uso está bajo el plan costal entonces ahorita tenemos tenido un área un plan que lo van a ver y la meta de la comisión es que esa área sea accesible a todos tipos de personas para que todos puedan disfrutar las partes abiertas y se ha pedido desarrollo de edificios comerciales y yo pienso que ha sido bueno porque hemos podido utilizar bien el espacio y lo usan los locales y los turistas y tenemos que utilizar mejor los lotes de estacionamiento y que la gente use modos de transporte alternativos como Uber y Lyft especialmente si están consumiendo alcohol pero yo pienso que está bajo los lineamientos de la ciudad y tenemos que trabajar con el departamento de desarrollo para que los negocios que empiecen ahí tengan éxito gracias señora Gutiérrez pienso que el funk zone es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en el centro yo pienso que ha sido un lugar en donde todos son bienvenidos y no solamente tienen tiendas sino galerías tienen estudiantes tienen jóvenes tienen turistas que se sienten locales como parte de esa área y yo pienso que es un muy buen ejemplo de algunas de las ideas que podemos utilizar en la calle estado e implementar el funk zone ha hecho un muy buen trabajo con los espacios negocios y podemos utilizar esos espacios para diferentes tipos de usos si hay problemas de exceso de alcohol que causan que las personas actúen alocadas o si vemos algún problema de crimen tenemos que tratar de resolverlo de inmediato yo pienso que es una maquinaria nueva de ingresos y hay muchas personas que han contribuido dinero y hemos escuchado que el funk zone por 10 años ha mejorado el ingreso tenemos que ver toda la infraestructura es antiguo es viejo antes corríamos es de cuando antes corríamos en el freeway cuando había semáforos en el freeway no creo que lo recuerdes Jason pero necesitamos ver la infraestructura y ahora que hay el programa de vitalidad económica debe haber un supervisor del primer distrito para que trabaje con las personas de ese grupo y que invierten en ese grupo hablamos de una de nuestras industrias más grandes la de turismo deberíamos de considerar un impuesto de turistas para poder mitigar los efectos de las luces banquetas los estacionamientos y tenemos que saber qué es lo que está haciendo la comisión costal parece ser que todas las inversiones están sucediendo y la idea es de que todo eso va a subir para las calles milpas la siguiente pregunta tiene que ver con la infraestructura en esta área qué se puede hacer para la mantenencia el mantenimiento de la infraestructura para que ciudadanos las calles las luces una de mis ideas es hacer ride along con la policía con park rangers con personas que trabajan aquí las personas que limpian los parques como miembro del concilio cuando uno ve qué es lo que pasa y todo cuánto tiempo se tarda uno en limpiar el parque o qué utilidades se requieren se pueden resolver muchos de los problemas señor cruz la infraestructura es crítica no se ha prestado suficiente atención en toda la ciudad la medida C que es medio por ciento puede ser como de 23 millones de dólares y se puede utilizar si uno tiene proyectos predilectos puede existir el dinero la infraestructura es crítica porque el desarrollo de la comunidad ha tenido la misma cantidad en el presupuesto por los últimos seis años entonces si uno de los miembros del distrito estuviera en diferentes mesas podrían enfocarse en pagar por ciertos de estos proyectos señor domínguez si a la infraestructura y yo soy la persona a cargo de ese comité de finanzas y nuestros costos fueron dos millones de dólares más bajos que no es muy común incluso nuestros vecinos al sur están teniendo dificultades con sus presupuestos hemos podido hacer eso y al mismo tiempo hemos podido invertir mucho más en las reparaciones de las calles nuevo equipo de los parques en cabrillo y el pabellón de artes en cabrillo que va a abrir el próximo mes que nos da mucha emoción tenemos un plan nuevo para el parque Dwight Murphy y para el parque de Ortega tres puentes nuevos entonces muchos proyectos de infraestructura y yo pienso que es parte de las dificultades para este concilio poder seguir pagando por todo esto la planta de desalignación es cara entonces se requiere mucho dinero para poder pagar por ello pero como mencioné el plan de infraestructura es como un distrito de mejoría de negocios es una manera de ayudar con esto ¿qué significa justicia de medio ambiente y cómo puede usted tomar pasos prácticos para esto? ¿cuál es la justicia del medio ambiente? cada individuo tiene una diferente definición la justicia del medio ambiente es cuando vemos los recursos de la tierra el agua a las personas y lo respetamos con y le respetamos la tierra madre como personas entonces yo pienso que es tratar cada una de estas cosas con respeto una de las de las de los nores que tengo es que de ser un educador en la escuela de Brent es la justicia es igualdad justicia tener el mismo acceso a las personas al medio ambiente no poner cosas que afectan a las personas cuando las personas son vulnerables y no pueden pelear contra estos proyectos en el lado oeste tenemos muchas personas mayores y muchos jóvenes son susceptibles a daños pulmonares y como son monolingües tienen más dificultad arreglando los daños causados por el medio ambiente gracias a Dios tenemos un medio ambiente muy bueno pero hay más cosas que podemos hacer para que las regulaciones medio ambientales sean altas yo al trabajar con personas que trabajan en el campo he podido hablar sobre cómo le afecta al medio ambiente a las personas y poder saber yo voy a seguir trabajando para la justicia del medio ambiente para las personas de nuestra ciudad cuando escucho la justicia del medio ambiente pienso en preservar áreas en donde tenemos muchos árboles y verde y no desarrollado demasiado y también respetar la madre tierra en el primer distrito tenemos el func zone milpas y también una parte industrial en donde ha incrementado en el distrito especialmente en la escuela franklin los niños con asma entonces hay contaminación en el primer distrito que no se ha discutido entonces trabajando con la comunidad latina por 20 años es importante hablar con todos y con esa población sobre el medio ambiente porque la comunidad inmigrante no está tan educada de lo que está sucediendo pero vienen de países en donde en realidad preservan su agua y la tierra en donde viven porque así es como alimentan a sus familias cuál es la respuesta a los costos de pensiones la respuesta es seguir incrementando los ingresos y controlando los costos yo no sé si tuve el privilegio pero yo yo tenía una un negocio de empresa pequeño y lo que siempre aprendí es que tenemos que tener más ingresos que costos los tres ingresos más grandes son lo más importante para Santa Bárbara es la calidad de vida y lo más importante es tener lo que es importante para Santa Bárbara que es nuestra arquitectura española es que parezca una casa pequeña un pueblo pequeño en realidad no queremos edificios de cuatro pisos entonces por ejemplo la super rica ha traído a millones de personas siempre hay una espera de 30 minutos y también los impuestos de las propiedades mientras más gente viene más suben y suben los costos de las viviendas y nosotros nada más intervenimos con el condado para asegurarnos de que están bien accesados los impuestos señora Gutiérrez puede repetir la pregunta perdón cuál es la solución a los costos de las pensiones mantener un presupuesto balanceado como lo ha hecho la ciudad y es todo lo que tengo que decir yo he estudiado estudiando esto desde cada elección yo soy el elefante en el cuarto que nunca nunca se habla sobre esto cuando se habla sobre las contribuciones estamos hablando sobre fundar apenas bajó de 7 y medio a 7 por ciento a las contribuciones de la ciudad hacia los empleados cuando vemos el valor del dólar va a ser 45 centavos por dólar y ahorita va a ser de 65 centavos hasta 81 por cada dólar y para el departamento de policía es de 55 a 71 centavos entonces por cada dólar entonces va a ser de 33 millones de dólares a 50 punto 8 millones de dólares es un incremento de millones de millones de dólares que pudo haber ido a infraestructura servicios y empleados se tiene que ver el equivalente de los empleados de tiempo completo se tiene que cambiar la cantidad que existen ahora drásticamente la siguiente pregunta tiene que ver con el tráfico y la circulación cuál es la mejor manera de proteger a los peatones a las personas que hagan en bicicleta y a los niños de cómo podemos reducir la congestión y cómo podemos pagar por ello el transporte público yo pienso que la ciudad de santa bárbara ha hecho un muy buen trabajo proviendo transportación especialmente para los estudiantes del city college y también delineando bien las calles yo pienso que los caminos de las bicicletas son muy buenas y no pienso que la ciudad en realidad tiene problemas bueno sí tengo algo que decir sobre milpas con el cruce en 500 y milpas y el que está en Ortega y milpas sobre cómo salieron por una muerte trágica y yo sé que muchos padres han se han quejado de que es muy difícil cruzar después de la escuela pero yo pienso que tiene que ver con la comunicación quieren más cruces de peatones pero según el estado milpas tienen suficientes cruces de peatones y es importante ser claro con las líneas en el en la calle y que la gente respete los cruces de peatones yo pienso que sería mejorar el programa 441 es de 4.1 millones de dólares es importante ver cuánto se está invirtiendo necesitamos invertir más tener mejor infraestructura mejor luces mantener los caminos son cosas pragmáticas cuando estaba con CRLA uno de los programas primordiales fue Safe Route to Schools que se llama el programa de ATP que fue dinero de sacramento más y más dinero viene de sacramento porque están tomando más y más dinero de las ciudades y lo están otorgando a las ciudades entonces Santa Bárbara ha podido recibir mucho dinero de programas de transporte y en realidad hemos pensado en eso cuando estamos contratando a las personas y también hemos tratado de pelear contra Sanramento tomando tanto dinero de las ciudades por ejemplo el el límite de velocidad ese es un límite que lo pone sacramento pero cuando yo estaba en Berkeley permitían que las bicicletas estuvieran en en donde estaban los carros pero había muchos menos carros yo yo apoyé el plan de las bicicletas y fue mi primer año en que se terminó y pudimos implementar muchas partes como la decota y me gustaría tener más y más infraestructura protegida otra pregunta de la que alguien no está contento están preguntando si apoyan a a que vengan trabajos de más ingresos y si esto es algo bueno para Santa Bárbara que vengan trabajos con más ingreso no sé no sé si sea una pregunta vamos a empezar con el señor Cruz yo pienso que es crítico cuando hay lugares que nos están llenando en Milpas es importante hablar con con dueños etcétera para que vengan más negocios para el corredor de Milpas es crítico porque queremos que los administradores y personas que tienen negocios que contraten a las personas nuevas jóvenes que van a estar trabajando aquí cuando vine cuando vine para trabajar para el concilio del condado mi jefe que me contrató no voy a decir quién fue pero estuvo aquí en este estuvo aquí en este lugar y yo y todos habían dicho que era un trabajo muy significativo entonces yo cuando veo aquí sé el trabajo que muchos de ustedes tienen y lo hacen porque quieren les gusta el trabajo y no hay cantidad de dinero que podría pagar por el trabajo que hacemos especialmente por la pero quiero que la gente les paguen lo suficiente para que por ejemplo educación del kindergarten al año doceavo desafortunadamente muchas personas tienen que quedarse y vivir con sus padres o tener que compartir viviendas hay que crear trabajos que pagan bien yo pienso que trabajos que pagan más son críticos en la ciudad especialmente porque las viviendas son muy altas trabajos que pagan más ayudarían con la crisis de viviendas yo no sé cómo el señor domínguez va a ganar va a resolver los problemas y está corriendo para otro se está postulando para otro puesto pero yo pienso que es importante estos progresos estos yo pienso que son importantes estos trabajos que pagan más yo pienso que el propósito de este foro es hablar sobre sus propios puntos de vista y no hablar sobre otros candidatos qué tipo de medidas recomiendan para las relaciones de inquilinos y dueños yo por mucho tiempo en los ángeles trabajé con inquilinos aprendí de la ley de los inquilinos trabajé con dueños para mejorar sus edificios para que fuera más seguro para los inquilinos hice más trabajo de eso con una tercera parte fue préstamos para inquilinos y como dije con también teníamos un fondo para ayudar a los inquilinos y me parece ser que acaban de pasar una una ordenancia de de desalojos justos y he escuchado límites de 300 mil dólares al año entonces es importante que las el gobierno local tenga ayuda a que nuestros residentes tengan un alto nivel de vida yo pienso que la ordenancia de causa de desalojos justos pues es muy importante tener contratos de un año en lugar de mes a mes porque protege a las personas que rentan y les da un documento legal en donde la comunicación entre los dueños y los inquilinos la ciudad tiene un programa muy importante de mediación entre las personas que rentan y es un programa bilingüe que es gratuito y la ciudad ha hecho un muy buen trabajo el cambio está sucediendo las rentas están subiendo el valor de las rentas es muy alto y tenemos que también ser considerados con los dueños que tienen que seguir pagando por sus hipotecas en el primer distrito hay gente que rentan sus casas pero trabajan mucho para obtener esas viviendas entonces es importante tener viviendas que son razonables pero también a lo mejor no lo doble de lo que valen pero lo suficiente para que los dueños puedan pagar por sus hipotecas hablando de las casas de las viviendas de renta que recomienda yo pienso que son críticos todos estos temas para las personas que rentan en Santa Bárbara es crítico preservar sus derechos los dueños pero también los de los inquilinos porque cuando hablamos sobre el costo alto de renta viviendas necesitamos considerar control de renta Oscar Gutiérrez ha considerado control de renta y se necesitarían dos miembros adicionales en el concilio para considerar esto para que más gente en la comunidad puedan comprar y ser consumidores tenemos que ver qué es lo que está sucediendo si no es habitable si no es una vivienda que sea suficientemente segura tenemos que preservar los derechos para que una persona se pueda realocar de un lugar a otro por si alguien tiene que moverse porque donde vive no es habitable es importante poder preservar la vivienda la última pregunta antes de terminar es un poco diferente qué mensaje tiene para nuevos votantes cómo se comunicaría con personas jóvenes sobre las funciones del gobierno vamos a empezar con la señora Gutiérrez cuando camino y cuando llego a las puertas he conocido a gentes que no se han registrado o gentes que se han registrado y nunca han votado lo primero que yo digo es que lo que tienen que hacer para crear cambio es involucrándose y votar yo trabajo con muchas familias y jóvenes y muchos de los temas que salen en sus vecindarios son cosas que solamente la ciudad puede arreglar y la manera en que pueden crear este cambio es registrarse para votar y votar gracias señor Cruz gracias por la pregunta ese es el pregunto el problema es el programa número 1111 yo puedo participar en el presupuesto yo puedo ser un ser un yo puedo ser una conexión en los comités de nuestro distrito yo podría funcionar 100% 60 horas a la semana o todavía más esas son mis promesas como dije yo llegué con mis formas para votar cuando organizé las comunidades en los ángeles parte de lo que hice fue mi programa de electores en los ángeles su voz es su voto y es como garantizamos una democracia es como garantizamos que las viviendas existan y sean seguras es como se protege las vecindades de proyectos que no están bien desarrolladas como se protegen los parques el Dwight Murphy va a tener un parque completamente accesible para niños están recaudando dinero fondos en nevergiveup.org y vamos a hacer historia con esto es la manera de mantener infraestructura para votar es manera de que el gobierno sea transparente entonces es lo que yo le digo a la gente cuando piensan si deben o no a registrarse y están considerando si vale o no la pena servir en un jurado y siempre dicen que gracias por la forma gracias a todos los candidatos ahora tienen dos minutos para sus comentarios finales gracias a todos por escuchar este foro de candidatos del distrito uno yo me llamo crucito javier cruz quisiera ser su representante para el distrito uno en estas elecciones por correo del 5 de noviembre de 2019 las metas son la infraestructura de la comunidad de la comunidad incrementar los servicios que se dan en la ciudad y también darle poder a y a los niños que tengan sistemas educacionales fuertes en antioch city en todas las escuelas gracias por escucharme y discernir de todo lo que hemos tenido que decir y ojalá puedan tomar una decisión cuando lleguen sus boletas a su casa la próxima semana gracias que dios bendiga santa bárbara yo fui elegido para defender a los residentes de santa bárbara yo respondo a los residentes no a los administradores ni al partido yo traigo soluciones que son orientadas en resolver los problemas y yo siempre intento llegar a políticas que apoyan a los residentes y espero poder ser elegido en la ciudad tenemos muchos por favor voten por la experiencia por alguien con un buen éxito que ha tenido bastante éxito por favor voten por Jason Domínguez y gracias a todos por estar aquí yo estoy corriendo yo me estoy postulando para el concilio yo quiero más representación yo crecí aquí nací aquí fui a las escuelas públicas he trabajado en este distrito por 20 años yo resuelvo problemas trabajo con miembros en la comunidad y organizaciones para resolver problemas voy a trabajar con el concilio los otros miembros del concilio y trabajar con ellos como equipo para atacar los problemas que tenemos y tres de mis preocupaciones son las viviendas y la crisis de viviendas no solamente en la ciudad pero en el primer distrito hacer y poder tener más comunicación entre el concilio y las personas del distrito número uno y los padres y estudiantes en las escuelas y el ayuntamiento gracias a la audiencia a los candidatos esperamos que les hayan encontrado valor en esto queremos agradecer a la biblioteca a SBTV por grabar el foro a Transil Pro por interpretación al español y Gary Atkins para el sistema de sonido también habrá un enlace al foro en el sitio web de la liga local en el www lwbsaltobarbara.org asegúrese de estar registrado para votar la fecha límite para registrarse es 21 de octubre y por favor vote la ciudad enviará las boletas por correo el 7 de octubre las boletas van a incluir el costo de envío prepagado en el sobre de devolución o pueden se pueden devolver al ayuntamiento durante el horario de la oficina o en lugares de entrega en el Franklin Neighborhood Center el día de las elecciones 5 de noviembre el 9 de octubre de la oficina no 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 Gracias.